Este ritmo delicioso Con la muchachada alegre La fiesta nunca se acaba Con la muchachada alegre La fiesta nunca se acaba Y vamos a pachampear Con todo el amor profundo Este ritmo es popular Y es para todo el mundo Y vamos a pachampear Con todo el amor profundo Este ritmo es popular Y es para todo el mundo Y es para todo el mundo Acaba con la tristeza Y tira el mal pensamiento Acaba con la tristeza Y tira el mal pensamiento Porque nace de nobleza Con gracia de fundamento Porque nace de nobleza Con gracia de fundamento Y vamos a pachampear Con todo el amor profundo Este ritmo es popular Y es para todo el mundo Y vamos a pachampear Con todo el amor profundo Este ritmo es popular Y es para todo el mundo Así ¡Gracias! 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 Gracias.